¡Bienvenido a un nuevo video! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video, estamos acá en un video diferente, en un especial, vamos a estar abriendo Battle Packs en Battlefield 1, así que vamos a proceder Tenemos 16 Battle Packs para abrir, así que bueno, vamos con el primero Aspecto para ametralladora Mavzen, batalla de la cota 304, este no lo tengo me parece Así que lo vamos a añadir al inventario y tenemos una pieza de puzzle de palanca que tampoco no lo tenemos, así que lo vamos a añadir y abrimos otro Battle Pack superior, a ver que nos puede tocar acá, nos puede tocar el Boxcabera de Aspecto de Mohsin Nagant de M91, después tenemos Aspecto para Gewar M95, así que bueno, vamos a ver, esperemos que nos este no lo tengo tampoco, así que bueno, lo vamos a añadir y tenemos un aumento de patrulla, que también lo vamos a añadir, vamos a añadir otro mejorado, a ver, me parece que el que nos tocó recién, Aspecto para Gewar M95, ya tengo este objeto para Shima, dos veces lo tengo repetido, así que lo vamos a descartar, para juntar los fragmentos, esta pieza de puzzle probable no lo tengo, así que lo vamos a añadir, abrimos, a ver, para los que tengo repetido, a ver si tengo alguno repetido por acá, un inventario, a ver, Cospeta más ligera No sé si tendremos alguno repetido, pero me parece que sí que teníamos repetido alguno Puede ser que sí No, parece que no, no tengo repetidos Así que bueno, vamos a seguir abriendo Battle Packs Vamos a abrir otro mejorado En azul ¿Qué es esto? Afecto para Ross MK3 Este lo tengo, no sé, vamos a esperar un toque de cargue No, no lo tengo, así que lo vamos a añadir al inventario Nos quedan 12 Battle Pack, vamos a abrir Revisión de fusil que se concede al final de la ronda Así que esto es lo que veníamos ganando cada partida que veníamos jugando Así que bueno, vamos a abrir el primero De esos Batalla de Jutlandia Aspecto para Carcano M91 Carabina Un especial que no lo tenemos, así que lo vamos a guardar Otro aumento de patrulla Pero lo vamos a descartar por 270 fragmentos Así que bueno, vamos a ver Vamos a abrir, vamos a abrir, vamos a abrir el siguiente Hay que hacer algo bueno Azul Este es aspecto para M91 Distinguido Este no lo tenemos Lo vamos a guardar en el inventario Nos está tocando cosas que no son repetidas Este no tocó una que estaba repetida Así que Y este Aspecto para M193 Batalla de Eski y Sarik Que no lo tenemos Así que lo añadimos al inventario Así que bueno Por lo menos va tocando No se nos repite Así que esto es Aspecto para M1895 Ruso Batalla de Festubert especial Así que lo añadimos Otro batepack para abrir Y ahí tenemos Aspecto para Gawar 98 Batalla de Eski y Sarik Así que lo añadimos Otro aumento de patrulla Bueno, quedan 7 para abrir El próximo A ver Se ve que es El aspecto Para su fusil RS Ancre especial Que Por lo visto No lo tenemos Porque esta arma No lo tenemos Aún en el Ah, sí Lo tenemos El objeto este Así que bueno Lo vamos a descartar Vamos a por el próximo Para abrir A ver Que nos toca Aspecto para automático M1998 Batalla de la Cota Este Ya lo tenemos Lo descartamos Por 30 fragmentitos Vamos a abrir Vamos a abrir Y como vemos Aspecto para automático Me parece que este Lo tenemos Sí Porque En el arma del asalto Lo uso M1998 Automático Decreto real Bueno Vamos a ver Primero Que carga Ahí abajo Sí Ya tenemos Este objeto Así que Lo vamos a descartar Este tenemos Bueno Contiene un artículo Y posible Extra Así que bueno Vamos a abrir Nos tocó Un aspecto Para automático M1998 Edicto real Este es un especial Así que no sé Si lo tenemos O no 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 lo tenemos Ahí en el inventario Quedan 3 battle packs Después compraremos Más Que tenemos ahí Y los flamositos Que me quedaron Esto es Aspecto Orden real Para M1998 Bueno Esto lo añadimos Al inventario Un aumento De patrulla Lo vamos a descartar Quedan 2 battle packs Para abrir Y tenemos Aspecto para Hellrigger 1915 Batalla de Eski Heelsarik Me parece Que este Lo tenemos O no A ver Si ya tenemos Este objeto Lo descartamos Por 30 fragmentitos Y creo que nos queda Otro Para Para abrir Y después Compraremos Porque tenemos 2.140 fragmentos Para comprar Más packs De packs Así que bueno Vamos a abrir Y nos tocó Un aspecto Para escopeta De 1897 Que ya tenemos Este objeto Y lo vamos a descartar Bueno Ya Se nos terminó Así que tenemos 2.260 fragmentos Para comprar Más battle packs Así que bueno Vamos a comprar Vamos a comprarnos Los superiores Así que vamos a comprar Unos superiores Y acá Superiores Si Superior Vamos a adquirir Uno Y vamos a adquirir El intermedio Muy bien Tenemos Unos 3 battle packs Para abrir Vamos Vamos a poner El superior A ver Que nos tocará Este me parece Que no lo tengo Aspecto Para LMG 08 18 10 Sauber Fraud No me sale El alemán Y una pieza De puzzle Que no lo tenemos Así que lo vamos a añadir Vamos a abrir Otro Battle packs Superior Así que bueno Espero que nos toque algo De vehículos Que no Nos tocó Aspecto para Ametralladora De 1917 Samie Lo vamos a añadir Al inventario Un aumento De patrulla Así que bueno Lo vamos a añadir Porque no nos va a alcanzar Para otro battle pack Le abrimos El último Aspecto para Ametralladora Matze Basentin Legendario Lo tenemos O no lo tenemos Veamos Que cargue Ahí abajo No lo tenemos Así que bueno Lo vamos a añadir Al inventario Y bueno Por lo visto El video Llega hasta acá Y bueno Espero que les haya gustado Vamos a ver Si seguimos Juntando más Battle pack Para hacer otro video Y bueno Más que nada Bueno Si les gustó Déjenme un like Compártanlo con sus amigos Y no se olviden Suscribirse Y no se olviden También de Seguirme En mis redes sociales Que lo voy a dejar En la descripción Del video Así que bueno Más que nada Bueno Muchas gracias Por estar Y les mando Un abrazo grande Y nos vemos En el próximo video Hasta luego